Según informes que han salido a la luz pública, Julián Caicedo Cano, pareja del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, tuvo un contrato como funcionario público con el Instituto Nacional de Vías al tiempo que tenía otro de prestación de servicios en la Universidad Pascual Bravo, uno de los dos primeros colegios públicos de la ciudad de Medellín y el primer colegio técnico del país. Quienes han presentado la denuncia, como el concejal de Medellín Alfredo Ramos, dicen que su único mérito es ser pareja de quien está hoy al frente de Ecopetrol, pero según datos que se han dado a conocer, hace rato juntos han trabajado en diferentes entidades o empresas. De acuerdo con los datos que se han conocido, Caicedo Cano inició sus labores en el INVIAS, pero no terminó el que tenía en la Universidad Pascual Bravo de manera inmediata como lo exige la ley, ya que un funcionario público no puede tener contratos con el Estado. Debido a esta situación, el funcionario contratista recibió durante dos meses recursos de origen público por las labores que estaba desarrollando. De parte de la Universidad de Medellín, más de 13 millones de pesos, al mismo tiempo que cobraba su salario como uno de los 20 asesores del INVIAS. El contrato que tenía en Medellín era para realizar acompañamiento estratégico en un convenio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín para impulsar estrategias de política pública. Se trata de un contrato de tercerización con la Alcaldía. El número de contrato por prestación de servicios es PS0568-2023, con fecha de inicio el 1 de enero de 2023 y una cantidad total de $25.995.424, con un ingreso de $6,9 millones de pesos mensuales. Al mismo tiempo que Caicedo Cano fue nombrado como asesor de la Dirección Técnica y de Estructura de INVIAS, una oficina que exige conocimientos especializados y donde tiene grado 8 con un salario de $6,7 millones de pesos, según las calas arregladas de función pública. Caicedo Cano ha trabajado en Slowny Energy, donde estuvo también Roa, al igual que en la empresa de energía de Honduras, que era dirigida por el hoy presidente Ecopetrol. Ni el presidente Ecopetrol ni el administrador de negocios internacionales se han pronunciado sobre este tema.